Buenos días, queridos estudiantes de Precolar, Primaria, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto vamos a levantar la mano derecha, la altura del hombro, todos los estudiantes. Prometeis solemnemente ante Dios la paz de las hermes nacionales, por vuestro honor y dignidad ciudadana, respetar, honrar y defender nuestra bandera azul y blanco, símbolo de nuestra independencia, libertad y soberanía. Si así lo hicierais, que la Padre los premie y si no quería, los hermanos. Muchas gracias. Gracias.